¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. No voy a hacer mucho de intro, así que los dejo con el video. Oigan, yo llegué aquí al centro. Hay un ruidazo. Ahorita cuando pueda les grabo. Oigan, voy a comprar todo lo que necesito para el baby y otras cosas también. Conforme vaya llegando a la tienda y vaya comprando, les voy grabando. Oigan, hay una tienda china y están 6 pulseras por $55 pesos, pero las pulseras son como de ojitos bien bonitas. Chequen qué bonitas están. Mira, pa' bien emocionado porque me gustan las cosas chinas. Oigan, está bien porque te las dan de $9 pesos y tú las puedes dar en $15. Bien embriada. Yo las voy en $20. Me compré una rica agua de coco. Ando sudada de todas partes. Hay un chingo de gente porque como van a hacer las graduaciones, todos andan a la última hora, como siempre. Les cuento que me andaba atropellando un camión porque una pinche vieja me empujó y me caí. O sea, no me caí al piso para que no vayan a maltentar. Me caí de la banqueta. Ay, no sé cómo la gente puede traer su eterno mames, ¿verdad? Aquí estorbando en la banqueta mi mamá y yo. Pero no nos vamos a quitar que salgan a la verga. Les ocurrió ponerse ahí los culeros, ¿verdad? Les está estorbando nada más. No podemos ni pasar. Oigan, estoy en busca de moños para la bebé y vean. Ay, no puedo. Agarra el agua, no. Pero estos son cuando se les ponen a las razones nacidas por lavanda. Me gustan estos, vean, qué bonitos. Vienen también, están estos súper bonitos. Me gusta este, como el color pastel. Oigan, ya ven que en el baby se hacen juegos. Vamos a hacer la lotería y quiero hacer una rifa. Entonces voy a comprar como los regalitos. Estos son aretitos de acero, de no se manchan. Y hay collares también. Voy a agarrar de varias piezas para que valga el mayoreo. Vean, llevamos collares, aretes. Llevo de que collares de un diseño o llevo dos. Y ya es todo lo que voy a comprar en esta tienda. Ahorita les muestro en las demás. También voy a comprar estos tres. Están súper bonitos. Son de banda igual. Oigan, chequen. Esta es la tienda. Así se llama. Está aquí en 5 de mayo a la que yo subo el maquillaje, que está súper barato. Venden por mayoreo. Está bien padre. Oigan, por fin encontré la Plaza Garibaldi después de años. Ay, ya no vienes peinada. ¡Apa! Oigan, yo no voy a comprar nada aquí, pero mi mamá va a comprar. Eh, cosas para sus uñas. Entonces, acompáñenos. Yo ocupo conseguir una caja para regalo grande porque mañana es la graduación. Ay, mi mamá nunca me dejó hablar. Mañana es la graduación de mi sobrina. Y tengo unos, bueno, tengo varios regalos. Y les ocupo una caja grande para ponérselos ahí y forrarla. Y me van a acompañar yo creo que todo el día. Voy a llegar a mi casa, les muestro el haul rápido y me acompañan. Nunca habíamos venido a la Plaza Garibaldi y andamos bien perdidos, mi papá. Andamos bien perdidos. Es que son muchos pisos y subimos hasta el primero y no encontramos la tienda que busca mi mamá. Está bien padre, hay demasiadas cosas, hasta ahí comida. Mínimo de clima, está un ching calor. Ya nos guiaron un poco y vamos a subir. Ya es el último piso y ya ahí va a estar la tienda. Un día hay que venir a comprar de todo aquí en la Plaza Garibaldi. Ahorita nada más venimos a lo de mi mamá y a inclimarnos. Acabamos de encontrar un pequeño abanico. Vean pinche tremendo abanicote, no mames. ¿Helicóptero? Esta tienda es muy famosilla en TikTok. Miren, MC Cosmetics y ya está. Dos mil años más tarde. Recepcionadas quedamos. No hay nada de lo que busca mi mamá y tuvimos tres pisos chingados. Bueno y después de que dieron todo, todo, todo eso, aquí les traigo el haul con más calma, más relajada, no mames. Llegué estresadísima. Cené, me bañé, no aguanto mi cabeza, me engenté. Había un gente río, pero una exageración, la neta. Les voy a mostrar más o menos lo que compré y también me van a ayudar a empacar un regalo para mi sobrina. Es que anda ahí abajo y luego sube y me escucha por la puerta. Me van a acompañar a acomodar un regalo para mi sobrina porque mañana es su graduación. Soy, bueno, mi novio y yo somos sus padrinos de ramo. Para los que no sepan qué es eso, porque son diferentes costumbres. Cuando alguien se gradúa, ya sea del kinder, de la escuela o de la secundaria, les da algún arreglo, ya sea con dulces o con algún balón, con algunos tenis, con regalos, pues. Entonces yo le compré un arreglo de dulces y aparte le compré otras cosas que ahorita van a ver. Quería darse en una caja, pero conseguí esta botota. Creo que aquí se va a caber bien. Bueno, comenzamos con el house. Fui al centro por cosas del baby shower. ¿Shower? Shower, no sé. Ya es de esta semana a la otra, entonces ando en chinga, presionadísima. Me faltan algunas cosas como la lotería, no la conseguí. Los centros de mesa, pero esos quiero hacerlos. Quiero comprar las cosas aquí porque en el centro pensé que estaba barata y no. Comenzamos. Bueno, la temática del baby va a ser de Masha. Me encanta Masha, creo que el primer año de la bebé va a ser de Masha. Me gusta mucho porque sin cada palo es la Masha. Primero compré este. Este es... Chequen, así es, así va. Este se pone en la pared. En el salón donde va a ser el baby hay como un césped como de fondo para fotos. Y este lo quiero poner ahí como para que sean las... Sí, el fondo para fotos, pues. Entonces va a ir este. Lo siguiente son... Valió madre las vasitas. Lo siguiente que compré fue esta Masha de madera. Vean qué linda. Fue la misma que puse en la invitación. Estaré como que Masha así como que apuntando. Y esta la quiero poner así para el centro de mesa como que esté apuntando los dulces. No va a haber como demasiados dulces. Una mesota, no. Va a haber dulces, va a haber snacks. También quiero... Quiero... Uy, se me va en el avión. Fruta picada. Y aguas. Obviamente también va a haber refrescos. Pero para que estemos ahí de que comiendo duritos, fritos, agarrando frutas con chamoy y cosas así. Porque con esta calor, hoy no. Lo siguiente fue... Compré un mantel. Este mantel de Masha. Este lo quiero para... No sé si para la mesa. Creo que para la mesa de los regalos. Creo que es que va a ser para la mesa de los regalos. Aquí viene la base de la Masha. No se me vaya a perder porque hoy no. No valgo madre. Bueno, eso es todo lo que compré de decoración. Porque el salón ya me incluye alguna decoración. Lo normal de un baby shower. Voy a comprar globos. Quiero como que un aro de decoración de Masha. Pero eso después lo conseguimos. Eso yo creo que voy a contratar a alguien para que me adorne. Y ellos ya se encargan de comprar todo. Y nada más te cobran lo que es. Bueno, compré... Bueno, para los que no sepan igual, como son diferentes costumbres, les voy a explicar súper rápido. Cuando hacemos un baby shower, los que no sepan que es un baby, es cuando ya estás en el último mes de embarazo. Bueno, yo lo acostumbro así, al último mes. Porque hay gente que lo hace luego, luego. Al último mes de embarazo, se hace una fiesta. Haces juegos, te diviertes, te llevan regalos para la bebé y todo eso. Yo contraté un show bien padre. Ya lo van a ver en el video del baby shower. Pero también vamos a jugar a la lotería. Van a decir, ¿cómo que lotería? Es diferente lotería. Aquí les voy a dejar una carta de más o menos las barajitas que vienen. Es como que el biberón, la carriola o algo así. Y al que gane se les da un detallito. Entonces, compré demasiadas cosas para la lotería. Primero, déjame saco lo que es mío. Compré liguitas para mí porque siempre me dan unos chonguitos y no tengo. Bueno, les voy a mostrar los regalos de la lotería. Compré, bueno, ahorita bajo. Compré demasiados collares de acero inoxidable. Me gustan mucho porque están bien baratos. Compré este collarcito de mariposa. De este compré dos. Compré paquetitos de aretes para... ¿De qué ganas? Un regalito. Para que todas alcancemos a ganar. Porque yo soy bien salada. Cuando voy a babies o cuando voy a jugar bingo o cosas así, nunca gano. Entonces, yo quiero que todos tengan algún detalle. Este es un árbol de la abundancia, creo que se llama. Vean estos aretes de navajitas, de llaves. Otro collar como el que les dije. Compré así muchos detallitos. No los voy a enseñar todo. Pero sí son un buen. De hecho, ahí abajo en el puerto de mi mamá. Tengo más de estos, pero son de Shein. O sea, son como de fantasía. Los que tengo ahí abajo sí se manchan. Y estos no, estos te duran un buen. Pero bueno, ahí abajo los tengo. Creo que mi mamá los tiene escondidos para que no se nos pierdan. Que a la mirada ahora se nos olvide, va. Bueno, ¿qué más compré? Son de estos, son como unos 20. Unos 20. Allá abajo tengo como unos 30. Así son demasiados. Entonces, son pequeños, pero pues son aretes, collares. Y yo les digo, yo quiero que la gente se lleve al menos algo. Igual se dan recuerditos. Ya cuando se acabe el baby, da recuerditos. Y voy a dar unas cosas bien bonitas. Les enseño el día del baby. Bueno, también cuando yo voy así... Espérenme. Cuando yo voy a babies, dan de que... Bueno, yo nunca ganaba nada. Pero mi mamá de que ganó y ya tienes que pasar por tu premio. Y a mi mamá le daban vasijas. Vasijas, un peine, una scrunchie. Cosas que se usen. No vamos a regalar como que cosas que las vayas a tirar. ¿Me entiendes? Entonces compré estas vasijas. Voy a envolverlas, obviamente. Humildemente. Y aquí está el precio. 36 pesos. De que ganó alguien una vasija. Ganó otra vasija. Aquí son tres premios. Acá van dos. Y en total creo que son como 70 premios que compré. Aunque estén pequeños, pero cuenta. Voy a hacer una rifa. Quiero hacer algo diferente. Dije, cuando llegue la gente, les voy a hacer tanto de que un papelito. Y voy a hacer una rifa. Y el premio más grande, que va a ser el de la rifa, va a ser este. Ay, no se los voy a enseñar. Porque lo van a dar aquí mis amigas. Y mis vecinas viendo mis videos van a decir. Bueno, compré una paleta de maquillaje súper grande. Trae unos colores hermosos. Y también compré un paquete de brochas. Este va a ser el regalo de la rifa. El que tenga suerte y gane, va a llevar este regalo. Y eso es todo lo que compré hasta ahorita para el baby. Igual si compro más cosas, se las voy a estar mostrando por TikTok para más fácil. Oigan, también me estaban diciendo. Sofía, haz el de alistando la maleta para el hospital. Sí lo quiero hacer, pero es que me quiero esperar a que pase el baby. Porque en el baby la gente normalmente te regala demasiadas cosas. De que ropita, pañales o cosas así. Entonces quiero ver qué me gusta de ahí para ponerlo en la maleta. Yo tengo cosas súper bonitas, la verdad. Tengo más o menos pensado con qué voy a sacar a la niña del hospital. Con qué ropita, si Dios quiere. Pero es que en el baby a veces la gente se luce. Y yo digo que pasando el baby, les hago un jabón de regalos más alistando la maleta. ¿Qué opinan? Igual siempre, por decir como una revelación del sexo de mi bebé. Les mostré los regalos ahí en el video. A lo mejor lo hago así igual en el baby. Les muestro los regalos, pero ya con más calma aquí en mi casa. Bueno, cambiando de tema. Le compré a la niña. Y en el centro compré estas hermosas bandas. Vean, me gustó mucho el moñito. Este es en color azul. Este es en color verde. Qué bonita. Con acá compré una en color gris. Y compré estas dos bandas. Estas son las que más se usan. Ya ven que cuando nacen no las voy a poner un pinche broche. Porque a lo mejor nace pelona como yo. Aquí les voy a dejar una foto bien pelona que estaba. O a lo mejor no se con mucho pelo. Pero igual es como que para que anden cómodas con bandas. Un poco más aguadas. Y ya es todo lo que compré. Les digo, conforme vaya comprando, les voy haciendo haul en TikTok. Pero bueno, déjenme juntos todos para envolver la regala de mi sobrina. Le pedí algunas cositas. Me faltó otra. No me llegó. Yo creo que me va a llegar en esta semana. Pero bueno, las que tenemos, a regalarnos. Vamos a abrir la bolsa. Listo. Déjenme hacer un haul súper rápido. Son tres cosas. Primero comenzamos por este vestido. Este vestido es súper bonito. Este vestido es en color morado. Vean. Está súper bien. Se me gustó mucho. Bueno, este es el primer regalo. Voy a verlo al bajito porque capaz está aquí en la puerta pegada. Lo siguiente es este. Hermosura. Vean, como ya me he entrado en la escuela. Quiero regalarle cosas así. De hecho, lo que no me llegó son unos... Bueno, no me voy a decir porque a lo mejor ya va a ver este video porque se va a subir en esta semana. Me acuerdo donde les digo. Vean esta hermosura de ser mojo. Es un conejito. Aquí trae stickers, trae listón, el popote. Está muy lindo. Ella tiene seis años. Y el último regalo es esta mochila para la escuela. Esta mochila incluye lonchera y lapicera. Vean, por aquí está la lapicera, la básica. Está la lonchera, súper linda. Y la mochila. Vean qué bonita. Y este es el tercer regalo. Bueno, les voy a decir, si ve este video, pues ni modo. Lo siguiente que le encargué es un paqueto de marcadores. Que vienen marcadores, colores, crayolas, vienen acuarelas, tijeras, borrador. Viene un kit completo. Es de niños, o sea, no es como que es de una pinche marca. Es de una pigmentación hermosa. Pero bueno, les digo, tiene seis años. Ella o cualquier cosa se emociona. Creo que es como cualquier niño. Entonces ese va a ser el regalo que me quedé esperando. Pensé que iba a llegar hoy, pero no llegó ni modo. Vamos a comenzar a envolver. Ya que esté algo así, vamos a cerrarle. Ya terminé un desmadre con la cinta. Algo así quedó todo mal pegado. Chequen, fue súper grande. No hay otro color de bolsa, por eso compré esta. Y ya no tengo nada más que decirles. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si están nuevos. Espero que se hayan entretenido al menos un poco. No olviden seguirme en mi Instagram, que por aquí se los voy a estar dejando. Y sin tanto hablar, nos vemos en el próximo video. Bye.